Ahora sí, ¿dónde nos quedamos? No la riego Como decía, ¿quién? O no, la... La porquería esa para llamar a la serpiente Y Murgander Ymir Del pasado Viajando al presente, vamos a la línea actual, antes de ser castigado por Odín. Mimir del futuro, junto con Kratos y Atreus, el mismo Atreus, ya más adulto, ya bien aprendido la lengua de la serpiente. Me había olvidado. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? No estaba manteniendo confianza. Bueno, sabes donde encontrarme. Y por cierto, ya sabía que eres griezo. Athena? Un saludo. ¿Qué? Hey, Eureka foreign magic. Sweet Nana's nethers, what are those? I've never seen a like. That's gotta be a family heirloom. No, nor will it ever be. Son, my brother and me created Mjolnir for the big idiot. I know from quality. And them, them special. Hey, where's the little turd? He has fallen ill. No. What happened? Aesir? No. The fault is mine. And my responsibility to make it right. Well, we all gotta take responsibility sometime. Huh? Say, what can I do to help him? I can do things. And what I should tag along? No. Your work here is enough. All right. So where are you off to in such a hurry? The realm of the dead. Hellheim? Shit, this is serious. I'll be keeping my eye on you. Don't worry. Kids are tough. When I was his age, I cut my own head clean off. And I've done the worst for where? I can't wait for you. No, sir. I can't wait for him. You got something right. No. No, no. Sorry. No. Paga el caos. No, la cague. La cague. Bruto, 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 bruto. 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 No me digas cabeza. El reino no disponible. Yo también no estoy. Acá está bloqueado. No, 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 no. ¿En serio? Sí. Vámonos. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Si es que había mochila. Bueno, ya llegamos. No, no. ¿Y si Mimir no conoce a los enanos? Bueno, ¿no conoce a Brock? No comentó nada. Bueno, está extraño. Dejame tomar este momento para decirte que lo que estás haciendo es absolutamente malo. Ni siquiera Odin puede sobrevivir este frío. Así que espero que esas escuelas funcionen. La regué. Debió actualizar las espadas. Ya conocí el Hades, cabrón. Esto no es nada. ¿Qué pasa? La regla de Andromeda. ¿Esto es el frío que hablaste? No, todavía estamos en el frío de la regla. Estamos después del frío de Andromeda. Los muertos lo usan para cruzar a su casa permanente, la ciudad de Helheim. El abogado que mantiene admisión, es el que queremos. Solo siga este abogado. Debería dirigirnos directamente a él. Sabes, realmente esperaba nunca ver este lugar de nuevo. A ver qué hay por acá, cabeza. Hay más pendejadas para coleccionar. Ya está en el centro de Andromeda. No, necesito lleno Coyo regrese Si es que regrese H No, 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 no La bruja Ay, cabezas, he visto otro tiempo Hijo de Pájaro Bueno, cuervo de Odín Ahí está ya No voy a ver qué es por acá Como no sé nada Tiene el niño No puede abrir esto supongo Creo Creo, creo, creo Ah, mira Ah, mira Ya sé que lo estoy haciendo lo tonto No puedo hacer un juego No puedo hacer un juego No hay que intentarlo No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. 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 Bueno, lo voy a agarrar. ¡Machín! Es grande. No muchas gracias. No viento. ¿Quer我們的? ¡Suscríbete al canal! Without the Valkyrie to sort and cull them, Hell is overwhelmed. Es un híbrido, es un dios griego. Tengo que matarlos. Tengo que ir. . . . . . . . . uno no más bueno, ahí ve varios así me parece como cositos como darle las cosas ah, viene uno más de adelante querías escaleras, toma tus escaleras o sea, hay alguien trabajando ok qué 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 cómo ¡Papalas! ¡A la derecha! ¡Cabeza! La lógica me dice que hay que esperar que me ataque ¡A la derecha! ... 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 Hay que subir. Hay que subir. When we killed the Reavers near my home, they came here. How did they return so quickly? Time doesn't move the same between all realms, especially where the spirit world is concerned. Like the Light of Alfheim? The opposite, in fact. The Lake of Souls feels faster than Alfheim time, but Hell is much slower than Midgard. Sorry, I'm sure that's confusing. If we will be back to my son all the sooner, that is good. Ah, aren't you a quick study? I want to go for it. I want to go for it. I want to go for it. Don't die. Hey, hey, hey. Hey! 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 ¡No, mamé! ¡No, asustos, marido, es ayudarte! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! 19 de 51. ¡Ay, los consigo a todos! ¡Ah, mira! ¡No, pendejo! Querían subir... La salida. No puedo. ¿Pero quiero ir allá? Una forma de regresar. Que me deje llevar por los imbéciles que me atacó. No puedo. Me lleva la... No puedo. Me lleva la... ¡Claro! ¡Ay, gracias! ¡Fade! No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. 2 de 5, por lo menos. No cae. Ah, ya. Ah, ya. No, 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 no. Monerita seguro. Sí. Plata. Ah, mira. Me engañó. Ah, no. No lo he dejado. Aquí pasa. Ah, tengo que bajar. Sí, ya sé que no hay nada, pero... Apilaciones... Boy, ¿dónde está el boy? Hay que salvar al boy... ¿Dónde está el hombre? Dónde está el hombre, ¿eh? ¿Dónde está el hombre? No lo esperamos, aunque no lo haré. No lo haré. No hay más que darles un más peligro. Hay más peligro para llegar al Heldhain. El hombre no tendrá el santo de Helheim. Pero si fuera tan malo que iba allí? ¿Quién te llego yo? Él está loco. Tres. ¿Quién consigue las cinco? ¿Cómo parece? Parece que ya me lleve dos. ¿Qué hay? Ojalá estén más adelante, si no, pelas. Tenía que intentarlo. Sí, me recuerda a muchas cositas. Fíjame. ¿Quién ya ha jugado? Bueno, sepa del infierno. De Dante. Sabe de qué hago. Más fantasmitas. ¡Jajarro! Y no lo alcancé. ¡No! ¡No puedo usar lucha! ¡Ah, ching! ¿Y para dónde? ¡Ah, hay muchos lugares! ¡Uf! ¡Ah, qué rico! ¡Vamos! ¡Ah, qué rico! ¡Ah, qué rico! ¡Ah, qué rico! hay otro por acá ¿dónde estás, cuervo estúpido? escuché, te escuché debes estar allá arriba, creo ahí está hace falta el void está envejeando allá abajo ahí te escuché, cabrón ¿dónde estás? suena como una maquinita de esas de Arcadia de dichosos cuervos de Odin ya, vámonos estoy endejeando mucho ¿qué es? la cintura de las damas y ahí está el contador asegurando que los muertos son realmente muertos ¿qué es eso que mantiene? ese totem contiene una fuente de energía magica la fuerza de Helheim lo que quieres es suerte solo tomo, nos podemos ir es su segundo nombre Kratos genera desmadres falta el void ahí, ahorita que me bajen me van a atacar seguramente me bajo, no me bajo la vida no la agarramos porque de seguro nos va a servir mucho en unos instantes qué hermoso ah, ya estoy seguro se va a descongelar no, no, no hay que cambiar la demo no yo estoy acá atacame aquí no me la esperaba quítate, quítate, quítate no, no, no 곡 esta cual va a ser tengo que aprenderme eso esto no si ha 1 2 Aja, la mierda Oh, oh, oh ¿Dónde está? Aja, la mierda 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 Me voy a morir Aja, la mierda 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! ¡Es para atrás! ¡Es para atrás! ¡Es para atrás! ¡Hijo! Hay uno por acá ¡Oh! ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! ¡Es para atrás! 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 ¡Qué giro pendejo que hace! ¡Es para atrás! ¡Find you! ¡Watch out! ¡Vente! 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 ¡Pred beway! ¡Vente! ¡No revisione las gracias! ¡Vente! ¡자� この official cvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvrvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv!'vvvvvvvvvvvvvvvnvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde vas? ¿Dónde huyes? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Suscríbete! Ya cae Ya, cabrón Ahí va a tirar tus maridos No, 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 no Ahora el corazón, hermano Tienes que tener tus manos, Dante ¿Eh? ¿Estás viendo la cosa esa? No No te vayas ahí, no te vayas ahí, el cofre de ahí atrás ¿Te vayas ahí? No te vayas ahí, no te vayas ahí No te vayas ahí Eso explica mucho. ¿Qué es ese lugar? Nunca iré allí. Entendiste? ¿Cómo está aquí? Eso no es posible. Es solo una ilusión. El es conocido por torturarte sus habitantes con su propio pasado. Nos deberíamos enfocarnos en volver a tu hijo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, no, no. Fallas técnicas, fallas técnicas. No puedo hacer nada. No veo. No, 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 en buen momento vino a fallar la tele, chinga, 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 ch No, 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 no. 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 Es fuerte. Ay, no puedo hacer nada. Me enciende. Me enciende. ¡Suscríbete al canal! ¡Prende, prende, prende! ¡No puede ser! ¡Siempre! ¡No, madre! ¡No se puede! ¡No se puede! Gracias. 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 . Lo bueno se incendio, pero... Pregunta esa está, ¿cuánto va a durar? Malditos cables que se os vaya en lo seguro. ¡Suscríbete! Bueno, lo bueno es que no puedo hacerme ir a... casi en la firma de la pelasi, ¿no? Lo bueno es que no puedo hacerme ir a... casi en la firma de la pelasi, ¿no? Voy a dejar uno. ¡Suscríbete al canal! 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 No debería estar aquí. ¡Es frío! ¡Muera, dame tus escuadones! ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a la vuelta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora están listos para los finos de la caja! ¡Suscríbete al canal de este magico de la pelas escuadones y suba! ¡Suscríbete al canal! 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 accident in his brain we have been away too long so ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 se ha de pulmonar ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 No puede ser Chim Creo que voy a tener que guardar Ahorita que prende otra vez No puede ser 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 We shouldn't delay brother It's straight back to Midgard No puede ser... Debí guardar antes Debí guardar antes Otra vez Última No puede ser... No puede ser... No puede ser... Gracias por ver el video. 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 Finalmente entiendo. Estoy lleno de la boca del maldito de Sparta. No llamas así. No me equivoco, hermano. De lo que he escuchado, el pantheon tenía que venir. Pero todavía hay un poco para entrar. Me gustan los dios, pero realmente no puedes salir de ellos, ¿verdad? No tienes que decir nada a la chica. No tienes que saber. Bollocks, hermano. Respecto a la chica, hermano. He has to know. He'll never be whole without the truth. Look, I get it. You hate the gods. All gods. It's no accident that includes yourself. And it includes your boy. Can you see that? He feels that. He can't help what he is. Can't begin to help him because you haven't even told him. It's all connected, man. You will tell him nothing. Very well. Very well. No, 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 no. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!